El amor es igual que el odio A partes iguales Si no hay amor no hay odio, si no hay odio no hay amor Te acuerraste a mi vida, no te quisiste quedar Pero es tarde ya mi vida, no te dejaré escapar Llega la primavera y eso refleja el no poder verte Yo he sumido en mi rareza sin sentir frío ni calor Son los conejos de mi vida pura y dura Que intentando olvidarte en tiempo de esta sepultura Recuerdo días, tiempos pasados, no tan distinto Y todos tus recuerdos me han llevado al resquicio Oh, tengo un amor Oh, jamás no Oh, tengo un amor Oh, jamás no 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 Llegado el momento de escribir esta tu canción Te encuentras en la cama pidiéndome hacerse el amor La sangre ha salpicado, mi corazón está en mi mano Y la rabia acumulada hace que no estruje entre mis manos Oh, 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 ningún amor Oh, oh, jamás no Oh, 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 ningún amor Oh, oh, jamás no Oh, 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 jamás no